Mira tengo otra vez el arma del rapero Que alguien coja ese por favor No, no, no ¿En serio? ¡Potazada! ¡Esperadme el ojo! Este mapa está medio oscuro Es que lo único claro es el campamento y el laboratorio Y el laboratorio si que son muy chapa tío Ya me voy a coger al pipa este loco Me quino una masa, está todo colgado ¿Qué le ha pasado ese gilipolle? ¡Te caiste de la ventana! Le lavó muy mal eh Parece que voy a vomitar ¿sabes? ¡Venid aquí pello frío, es loco! Esto es lo que es bueno loco, para que tu sepas ¡Hola buenas tardes telepinsa! ¿Qué coño? ¿Qué coño estabas haciendo? ¿Te he matado? ¿No has escuchado la explosión mi jordo? ¿Sabes el problema? Que no puedo abrir para seguir pegándome contigo No lo puedo abrir, el zombi no me deja, no es coña Eres un pusi loco Mi idea era... Si es que no cerréis ni yo en la puerta None Me ha dado tiempo a ti Seguro que si lo has cerrado tú ¿Que no None? A ver... Lo peor es que te he visto y pensabas que estabas muerto ¡Hijo de puta! Detrás el pi Voy... ¡Hostia pues si! Mierda ¿Puedes superar que se sube? ¡Coño pero cuánta gente hay aquí! None y yo Es un laberinto mi jordo Pensaba que... ¡Te ha parado la mala... ¡Te ha parado la mala zombi! Una polla... Estoy sin vida, literal Pa' posturación ataca con un 360 ¿No te he matado? ¿En serio? Toma La foto que te decía madre Ya la va a mi jordo a rematar, cuidado ¿Si encuentro cómo ha llegado? No, no, de momento que me toco un zombi estoy muerto No sé para qué lago 360 ¡Pero quieres morirte! Ah, ¿entraste a 360? Con el serpi no se puede detallar la garganta Vale, me he dicho que... ¡Aaaah! Si te he dicho que te vamos a 360 ¿Cuál es el fusil del rapero? El brrrr Mata el tiempo suficiente para marcar el número antes de morir ¿Oflimos? ¡Uwa! Ok I'm real shit, doll I'm real shit, doll You fuck with me, you fuck with the streets, doll No No Tampoco es la y lo mejor después I'm a fucking kill, doll Ya me he encontrado antes una You shoot me a kill you No Do Where are you fucking dicks? Matek, doll And your jeep, doll Madre mía Armas no, eh, pero munición la que quieras Si alguien me mata, va a aparecer esto de War Z Tu armas no, porque yo... Pues yo solo escuto munición, o sea, yo cuando muera voy a aparecer una piñata de War Z, tío Ah, que por aquí no se puede pasar Tú tranquilo que yo tengo un botiquín para que te cures cuando me mates, eh Tienen botiquín además Chava, te rotísimo loco Eh, 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 ooh Ooh ¡Jeje! A ver... Ha dicho pito No tiene pito ¿Puede hacer parkour? si y me pensaba que hay muchos de zombie eh quien es el militar que se esta comiendo una paliza de zombie por cierto no se porque son muertos y que me he intentado hacer el triste ah es el none claro no te has muerto ese escopetazo pero quieres pero que te he metido pero que te he metido tres escopetazos en la cara hijo de puta y no te has muerto eh si me has dado uno si si y yo pegandote escopetazos y tu caminando palante en plan tu 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 aqui bro aqui bro aqui bro ya te digo literalmente solo te falta hacer tu 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 llego a tener cualquier otra arma y te mato pero es que te juro eh te meti un tirazo en toda la puta cabeza mata al selfie y fue como ok la cabeza no se yo loco la cabeza no se yo loco pero estamos al lado quien esta en los baños loco por la puta puerta niño con griffin loco déjame pasar donde estan los niños ah mira ah que hijo de puta que buena te habia te habia pillado ya la la curva tio pero no pense que iba a salir tan rapido hola bebe hay una princesita por aqui WTF pero que cojones este es el que vuelvo yo por ahi al que me ha disparado oh shit no eh tio este es otro queee el meko siempre viene a joderme las kills el meko es todo lo ninja el hijo de puta siempre el puto meko tio pero cojones si estoy y ve como sale un fogonazo digo alasaje ya 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 pero yo estaba apuntandole al otro y me sale por izquierda cabron tio billordo loco billordo billordo te va a ver desde el infierno esta muerto agria asks niedonga no quedamos ob koyo y yo que hijo de puta para variar en que esquina te escondes en ninguna esta fijo en un lugar con un c4 esperando en plan jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejenway tam Stefano si de ahi acabo de matar yo al hajjjjjjjjjjjjjjusted vuelve si tiene ue jjjjjjjj hljjjjjk que tonto soy esta muerto bro esta muerto ven aqui estabamos al lado porque he visto a los zombies seguirte mira tengo otra vez el arma del rapero que alguien coja ese por favor en serio pero que le ha tirado todo random osea no sabia que habia nadie me la has tirado a putos pies que tengo un clip pues la he tirado a la puerta en plan bueno voy a tirar a la puerta a ver si pasa algo claro y yo estaba en la puerta pues no te vi te lo juro como pienso que se cae el pomo como que se cae el pomo me la quedo mirando como se va a caer el pomo por favor quiero ver ese clip vamos a caer el pomo que raro que no hay aqui nadie oh shit here we go again jejejeje hola cristal vaya quien es ese de ahi? quien es ese? si la he escucho ni la he visto era una granada era una granada yo he escuchao la granada pues yo no la he escuchao ostia pues la anilla suena un monton eh una vez suena la anilla si no no en el momento que escuches clink 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 eh ya te acuerdas? que me metiste un kobe cojonudo una vez pero me mataste con el cometazo o con la pimora? no 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 es que no la no la muchos zombies muchos zombies me han encojonado tio me han encojonado otra vez obul y yo es que este mapa no me gusta tio es muy cerrado tio no me ha pasado el peor momento del mundo porque he tirado la puerta abajo con 15 zombies que? he pasado y de repente todas las puertas no 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 escucho que me van a matar el billordo antes que le ha pasado a este zombie estos son los vestuarios obul se ha muerto en darle a la pared encuentro el camino creo me voy a ir porque esto huele a que en 2 segundos va a ser Uganda no puedo ir no puedo ir hacia ti serpie demasiado WTF si 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 mama bueno adios serpie creo que he matado a creo que debio matar a nonne no 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 donde estan los niños en el vestuario en el vestuario no es mentira si 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 estoy intentando ir pero es que no puedo si si no he visto una bola de zombies y he dicho ok jaja que se ha ido para las tiendas creo que se ha ido para las tiendas no realmente no he conseguido huir que si se ha ido para las tiendas no en serio si si coño si lo estais viendo gilipollas ah vale a lobo estoy buscando como salir de aqui que cojones tiene acaba de matar un zombie yo pues han matado al zombie ese y a mi que estaba al fondo joder pues fue un copetazo rando no me he dejado cogerle por la espalda no porque me he girado la vida que estabas ahi que cabron tio aqui esta el c4 intento ir no puedo carne fresquita carne fresquita carne fresquita carne fresquita joder fresquita es la carne fresquita es la carne que fresquita vaya no he dicho nada pensé que estaba al lado tuyo pero no ¿Quién era ese? El billordo seguro Tío, es que has hecho muchas vueltas No puedo salir ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es este cabrón? ¡Luego que me matas! ¡Hijo de puta, tío! ¡No dejes ganar a Uwell, que es una rata! Venga, tonto, tira la puta granada Y no me acerco a la puerta hasta que la tire Ah, ¿estás ahí? Pues estoy al lado No, ojalá La verdad que ojalá, pero no El BLR este El fósil de palanca ¡Qué susto me ha dado! No me acordaba de esta arma ¡Hostia puta! Sí, porque no sale en todos los mapas ¡Qué susto me ha dado! Porque viene el puto billordo como siempre Y tengo un RKO ¡Venid a ti! Ahí estás ¡Vistima, vístima, 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 vístima ¡Asómate, pasajero con las CAG! No, no No huyas No puedo hacer esto Es que es en línea recta, tío Esto es una mierda como una casa A mí el mapa me he matado A mí el mapa este no me gusta Si no, puedes subir arriba de los trenes y tal Que el puto Owen me mató una vez hasta ahí Ha quedado muy de película ¿Dónde estáis, tío? Buscando ¡Coño! ¡Fan! Puto billordo, tío, ¿qué haces? Me lo he quedado justo Estoy viendo, tío, cuando corres es imposible saber dónde estás apuntando, tío Easy, bro No sé que me ha pillado con la panza, pero madre mía Es heavy, tío Dejao tieso, ¿no, Biordo? Nada, pero no Cae en el hueco, cae en el hueco este ¿Estás viendo esta crook? Buscándote Campeando No Pero porque si no paro nunca Lo sabéis, además, cerdos No donde los trenes y tiendas Sino donde los trenes, trenes Muy bien Información más precisa posible Ahí hay un zombi humano que se me acaba de esconder Jejejeje Yo me convierto ya, eh, zombi Elude como a... Ya está, ha ganado Hola Has ganado ya Fuck Y las... Y las rollo Garand y tal Aquí hacen mucho daño Ya está, ya he disparado, me he delatado Ahora, Biordo, está en camino Hostia, que susto ¡Mama! Joder, cabrón, que tampoco están Venga, ameneto por mí Tienes una R, qué asco, yo con la pistola normal Qué pena Te he dado al menos Sí, me has quitado Un tiro de mierda 30 de vida ¿Quién me ha intentado coser con una escopeta por el culo? Todos No, 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 me ha pasado todas las postas Y no sé por qué no muerdo No me ha dado ni una We are the people on the rainbow A ver si es meco, pero no se ha pronunciado No, no Están disparando a mí, creo Yo no estoy haciendo nada Nada nuevo Hola, billordo ¿Dónde están disparando? ¿A dónde? ¡Hijo de puta con la R, qué cerdo! Yo es que me lo uso Hostia Juego No muerete, cabrón No muerete tú, ¿no? No 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 No, venga ¿Por qué te arruxaré, tío? ¿Por qué te arruxaré? Ojalá te infectes ¡Eh! Me cago tus muertos, tío ¿Quién me ha estado esperando aquí? ¿De dónde salió el hijo de puta este? ¡No! 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 Me ha mordido ¡Loco! Me ha asustado He vomitado, mamá Yo también Vaya pelea de besugos ¿Te puedes morir? ¿Y tú? Pero si te he pegado todos los tiros, ¿qué me estás contando? Me has dejado a 20 de vida ¡Hostia, que está el villondo aquí! ¡Y me mata a través de la tienda, el hijo de puta! ¡Porque cambié la gana! ¡Porque cambié la gana! ¡Que me beses! ¿Y tú dónde estás, guapo? El lobo, pues con un C4 campeando alguna esquina Sí ¡Joder! Ahí estoy Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos compra en G2A a través del link en la descripción ¡Gracias!